Hola virtuosos y virtuosas de la música, el día de hoy te traigo un nuevo ejercicio de canto para relajar la voz, para relajar también tus músculos faciales. Enseguida te voy a explicar cómo realizar este ejercicio, yo soy Juanma Cruz y esto es Juanmajón Music. Muy bien virtuoso, virtuosa de la música, para realizar este ejercicio tenemos una regla muy simple, vamos a respirar de manera correcta, si no sabes cómo hacer esto te voy a dejar aquí abajo en los comentarios un video de respiración y vamos a vocalizar haciendo una trompetilla. El sonido que buscamos es este, pero lo vamos a hacer afinando con un piano. Vamos a ir desde los graves hasta los agudos recorriéndonos para que cada vez nos cueste más trabajo cantar. La dificultad de este ejercicio está en poder afinar las notas agudas con la trompetilla y las notas graves sin perder la trompetilla, sin dejar de hacer esto. A veces es un poco complicado porque la trompetilla requiere cierta cantidad de aire y esta cantidad de aire tiene que ser muy exacta y al tener que ser tan exacta no podemos echar aire de más, no podemos echar aire de menos. Este ejercicio es un ejercicio sin guía, lo cual quiere decir que yo voy a tocar el piano y tu chamba va a ser afinarte al piano de ida y de regreso. Si quieres hacer el ejercicio con guía, es decir, con una voz que te vaya guiando para que te sea más fácil afinarte, aquí abajo te voy a dejar el link. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a decir posibles problemas a los que te vas a enfrentar, ventajas de realizar este ejercicio y cómo te aconsejo practicar este ejercicio en casa. Vamos a comenzar. Muy bien virtuoso, virtuosa de la música, para apoyarte voy a hacer un par de vocalizaciones y a partir de ahí tú tienes que cantar solo la trompetilla. Voy a hacer el ejemplo dos veces. Comenzamos. Va solo. Recuerda cantar fuerte. Muy fuerte. Respira hacia el estómago. Gracias por ver el video. 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 Esto fue Juan Majón. Music.